Señores, en De Extremo a Extremo tenemos una gran sorpresa, pero no solo para ustedes, sino también para mí. Y es que llega el rey de este espacio, Ñeñeco Cocote. Ñeñeco, que siempre baila, y no siempre lo siento, Ñeñeco. Así es que necesito una ganda, Calochón. ¡Aclavos! Ñeñeco, 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 Ñeñeco. No, no, ya, ya, eso no es, ya, yo estoy dando, estoy dando dos mil con cabeza. Ahora lo presenté a usted, pero no presenté a León de, y León de Osorio también. Y asqueroso. Ok, vamos a ver la diferencia entre León de y Ñeñeco. Y con ustedes, Ñeñeco. Ñeñeco, 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 Ñeñeco. Muchas gracias, chequea ahora, chequea ahora. Pero también con nosotros en este día. Hagan silencio, para que no se cuele una bullita mía a lo de él. Pero no sea tan egoísta. No, es que no quiero que se le cuente este suzo. Y con nosotros, León de Osorio. Ñeñeco. ¿Te diste cuenta, queroso? No, los picapollos que usted distribuyó por ahí. Yo estoy dando de adonir por caco. ¿Y tú, León de? Yo no, yo no estoy dando nada, simplemente apuesto a mi talento. Por eso es sucio. Si tú no sangras, por eso es que no tenés nada, porque no le dan a nadie. Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que aspirar a que la gente se dé cuenta del talento de uno. Ah, como yo. Mira, lo que no dura es un loco y un viejo. Ajá. Ay, Dios mío. Porque tú le dices, aquí hay uno que es medio loco. Ajá. ¿Quién? Y encima así, lo veo que está viejo. Ajá. Y sigue durando y durando y durando. Ve acá, Michael. ¿Eso es Michael? No, Michael es loco. Ah, ok. ¿Y el viejo? El viejo es Lorenzo. Ay, Dios mío. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! Estoy complicado viéndote aquí, creyendo que estás jovencito. Oh. Usando su herita de carajito. Y crocs. ¿Y qué? Y crocs. Crocs. Oye. De color alumínico. Como que está en pasantía ahí de doctores. Un sucio. Se sucio. Y tú. Estás interesita todavía. ¿Cómo que todavía? Estoy una señora mayoria. No, señor. No. Es una niña. Con todo el respeto que tú te mereces, sigues estando. Con todo respeto. Usted sigue estando. Habla ahora. ¿Entendiste? ¿Y tú? ¿Te entendiste? Porque tú no estás más joven. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te entendiste? No, yo no entiendo. Ah, sí, sí. Eso lo dijiste tú, pero lo quieras hacer tú. No. No, no, no. No, no. Mucho respeto. Esa que está ahí yo, esa es como mi hermana. Sí. Es mi hermano. Ese es mi hermano, Leon. Acuérdense a dormir juntos en un Airbnb. ¿Y qué sabes tú? ¿Para qué te vas a comer así? No, no. Con todo respeto. Mira, a esa que está ahí, nos juntamos. Es mi confidente, mi amiga, mi hermana. Continúa. Dejan hasta sentar. Continúa, Moreno. Continúa. Cada que cuando te canten, te canten. El día que tú decidas, te van a cantar una que dice. Yo escondía de tu nariz y te escondía de tu nariz. En un cuarto de... Te escondía de tu nariz. Yo escondía de tu nariz. En un cuarto de... Julián. Pero una pregunta. Que el asunto es que anden un condido. Ay, pero pongame un chiro de música. No te quiero hablar eso. No te pareés. Te escondía de tu nariz. Te escondía de mi mujer. Y no cu disgrace. Vamos a amanecer. Te escondía de tu marido. Te escondía de mi mujer. Y no cuoiticen de de cabaña. Vamos a amanecer. Ahí está ola otro tono. Está ola otra tona. Está ola en el tono ñiñeco. Vamos a ir tono original, compadre. Te escondía de tu nariz. Te escondía de mi mujer. En un cuarto de cabaña. Vamos a amanecer. Te escondía de tu nariz. Y escondido de mi mujer en un cuarto de cabaña Dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo Y escondido de tu marido, y escondido de mi mujer en un cuarto de cabaña Voy a amanecer, y escondido de tu marido, y escondido El mudo, el mudo, el mudo ¿El mudo qué? Estuvo a punto de cuando tú te pones de pie Yo siento que hay cosas que se enjejaran con el corazón Ah, ok Yo lo creo que chaca decir es que el 31 de mayo, el 31 de mayo vamos a celebrar 25 años de carrera Ay, qué bien En escenario 360, León y Osoria con todos sus personajes, no, con la estrella y siete langones Ah, que tiene este de muñeco ¿Quién es la estrella? Son ocho Y estaremos en Estados Unidos En Estados Unidos estaremos a partir del 10 de mayo en una gira por allá Así que, por favor, la gente de Estados Unidos que están esperando ¡Cállate, Lorenzo, coño! ¡Canto que vos, esto no cambia! Una estrella, Julián, el mejor Pero con esta que está aquí No hay dos Ni a mi chula Te voy a cantar Un besito, yo no de besito No un besito Yo chuleo Pero ven Pero ven, dale, ven Te voy a decir con alcohol Si no me chulea, te retiro, que aquí está ¡De por vida! ¡Abusador! ¡De por vida! ¡Abusador! ¡Abusadora, coño! ¡Te retiro, que aquí está!